La inseguridad que estamos sufriendo dentro de los previos que son los obradores, la inseguridad que estamos sufriendo ya hace determinado tiempo, pidiéndole adicionales, un solo policía para cuidar todo un previo de casi 4 o 5 manzanas. Los trabajadores municipales de obras viales denuncian robos de efectos personales y de bienes de la comuna en obradores donde aseguran falta vigilancia policial. Hasta llegado al punto que hace dos días anteriores ya pasaron los sobre límites y le robaron absolutamente todas las pertenencias personales a los municipales, más allá de los asaltos que han sufrido en la entrada que llega al obrador, que son casi 200 metros de la circunvalación hacia el obrador y nos estamos ubicando lo que es el obrador Camino Interfábrica. Yo particularmente y pensando de una forma razonal, digo que esto no es casualidad, esto es una causalidad, creo que es una desidia adrede de parte del Ejecutivo para poder que esos obradores no tengan funcionamiento. Así que, y desarrollar con las empresas privadas todo y cada una de las actividades que tiene adelante. Así que nosotros denunciamos eso y ponemos alerta a la población porque están, sobre todas las cosas, robándose las pertenencias que tiene la comunidad, porque no le corresponde a ningún Ejecutivo de turno, le corresponde a la ciudadanía. ¿Qué clase de sustracciones han ocurrido, además de efectos personales de los trabajadores? Autos completos, tenemos fotos de autos completos que se han llevado a la rastra, tenemos batería, gasoil, gomas cubiertas de las motoniveladoras, radiadores, todo lo que usted se pueda imaginar, absolutamente todo, se vienen robando todo.